¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a otra edición de nuestro boletín semanal Ultratips. En esta aplicación hablaremos de la determinación y evaluación de corrosión de acuerdo al código ASME B31G, el cual especifica que debemos de tener por lo menos dos distancias, la longitud del área de corrosión y su profundidad. Sin embargo, esta depende al 100% de la medición mecánica, ya sea por medio de escalas o por medio de un gauge, en este caso, el cual permite medir las picaduras. Sin embargo, también está limitado al tamaño máximo de profundidad que pueda tener este y que entre completamente el gauge. En esta aplicación mostraremos una opción alternativa para medir las picaduras conocidas como pit o pitting o en el argot cazuelas. La aplicación va a ser por medio de inspección visual remota y nos va a permitir realizar la medición por medio del corte transversal de la máxima profundidad de nuestra discontinuidad, así como también la longitud de la misma. Se debe de considerar que en el caso de medir corrosión externa, tenemos libre acceso. En el caso de corrosión interna, como es esta aplicación, tenemos que tener el acceso suficiente para poder introducir la sonda y poder ver nuestras indicaciones como se muestran ahora en la pantalla. Vamos a tomar nuestra imagen ahora de la corrosión que hemos localizado. Esperamos a que el equipo haga la toma y ahora podemos realizar nuestra medición de forma adecuada dentro de lo que es la imagen con corrosión. Al agregar una medición y primero vamos a hacer la medición de la longitud de la discontinuidad, colocando nuestros cursores en el área con corrosión. Podemos ver inclusive en la parte superior derecha los cambios de color que presentan nuestra imagen. Aquí sería la imagen más grande o inclusive podemos mover el cursor de tal forma que podamos delimitar nuestra imagen determinando cuál es la longitud más grande. Como ustedes pueden observar, tenemos aquí 584 milésimas de pulgada. Ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestra longitud en la parte superior y vamos a agregar la medición para saber cuál es la profundidad máxima de nuestro componente. Vamos a colocar los cursores cerca de donde colocamos nuestros cursores anteriores para determinar la profundidad. 84 milésimas de pulgada, 88, yo creo que hasta ahí vamos, sería la máxima, 64, 79. Muy bien, vamos a regresar. 92 milésimas de pulgada. Aquí tenemos la máxima profundidad. Esto nos ayuda o nos permite determinarla sin la necesidad de un vernier o un calibrador para medir las picaduras. Lo que estamos evaluando sería un área corroída con corrosión tipo pitting o conocido en el argot como cazuelas. Ahora podemos nosotros también ver en función de nuestra indicación o de nuestra medida una imagen la cual nos va a permitir determinar o ver la calidad o en donde estamos realizando nuestra medición. Ahora nosotros podemos ver toda el área corroída y en función de esta imagen la podemos guardar y podemos trazar nuestra parábola como nos lo marca nuestro documento de referencia. Ahora nosotros podemos ver y medir cuál es la profundidad máxima de nuestra corrosión. Como ustedes pueden observar, puedo mover el cursor a través del área que está con corrosión y determinar cuál es la mayor profundidad. En función de esto, ahora nosotros podemos evaluar nuestra indicación y seguir con el paso siguiente. De acuerdo a SME B31G, nosotros debemos determinar en función del diámetro de nuestra indicación, de nuestra área corroída y llevarlo a lo que serían las tablas. Una vez que hemos determinado de acuerdo a las tablas si esta es aceptada o rechazada, nosotros podemos observar que de acuerdo al espesor que tenemos de pérdida, que son 92 milésimas de pulgada, nosotros ahora determinamos que tiene por arriba del 10% de pérdida de espesor. Esto indica que tiene que ser evaluada. Las indicaciones por debajo del 10% se deben nada más controlar la corrosión y el componente puede seguir en proceso. En caso de estas determinarse que están entre el 10 y el 80% de pérdida de espesor, ahora se tendría que evaluar en función de los cálculos que se deben de realizar para determinar su severidad. Como pudimos observar para la evaluación por medio de SME B31G y la ayuda del equipo con el perfil de profundidad, podemos determinar con mayor exactitud la profundidad de la discontinuidad o en este caso el área de corrosión, el pitting, determinando mejores resultados, más exactos y no dependiendo de la inspección visual de un técnico. Esperando que esta aplicación haya sido de utilidad, los esperamos en la siguiente.